Sí, esto es una cualquiera de gran tamaño para 300 clavos de café, o sea, 60 bultos. Y trabaja con carbón mineral y con leña. Tiene estos tubos donde conduce el calor y pulsado por este tubo. Ya el tubo existiene en ese tubo. El tubo ya existiene en ese tubo para que la temperatura llegue allá.